hola amigos de la casita de los shih tzu bienvenidos a nuestro canal las imágenes que verás a continuación corresponden a una cesárea por medio de este vídeo te compartiremos algunos datos que te serán útiles para entender si el parto de tu perra depende de una cirugía como ésta además te vamos a hablar de las ventajas y desventajas un agradecimiento muy especial al doctor alan guerrero y a todo su equipo de trabajo de veterinaria spy muchas gracias por el apoyo brindado para la realización de este vídeo veterinaria spy se encuentra ubicada en la calle juan escutia número 1102 en la colonia benito juárez en la ciudad de mazatlán sinaloa méxico aquí se está realizando lo que es el corte de la cesárea y mientras se hace esto te comento que es un corte aproximado de 5 a 6 centímetros en el dato de la anestesia debes saber que la perra está consciente le preguntamos al doctor porque la perra realizaba un movimiento de ojos y él nos comentó que la perra estaba consciente que la perra veía que la perra escuchaba pero no tenía sensación de dolor para entenderlo y decirlo con palabras un poquito más claras para nosotros que no somos veterinarios el doctor nos trataba de dar a entender que la perra no puede llevarse a un sueño muy profundo ya que esto puede ser algo delicado para ella al momento de tratar de traerla de nuevo al momento de tratar de despertar la por así comentarlo pero si te debe quedar muy claro que no hay sensación de dolor este líquido que estás viendo correr no es otra cosa más que orina es pipí la vejiga se tiene que vaciar para hacer un poco más despacio y después del corte y vaciar la vejiga viene la extracción de los bebés esto que estás viendo es la matriz ahí dentro están los cachorros en su bolsita esta perrita tuvo solamente dos cachorros aquí ya estaba la presencia de uno como te comento dentro de la matriz y a continuación van a sacar el resto de la matriz donde está el otro cachorro y aquí te comparto un dato muy importante durante esta cirugía se asistió al parto pero también se esterilizó a la madre la matriz se retiró por completo cuando sólo se realiza esta cirugía para apoyar el parto y la perra no se va a esterilizar se realizan unos cortes en la matriz se extrae el cachorro se sutura la matriz y se vuelve a colocar en posición hasta este momento los cachorros todavía siguen dentro de la matriz y mientras esta cirugía sigue avanzando nosotros te vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas de realizar este tipo de cirugías para apoyar a tu mascota durante su parto primero hablaremos de las ventajas algo que debes saber es que en algunas razas de perro la cesárea es necesaria por ejemplo en el caso del bulldog francés esto sería lo más práctico y lo más cómodo para el tiempo de parto de la perra de hecho en las razas branquicéfalas en las cuales por cierto encaja el chichu este parto sería lo recomendado pero no siempre es lo mejor la ventaja que aporta este parto es que la perra en ningún momento tiene sensación de dolor pero hay unas desventajas a las cuales debemos ponerle demasiada atención existe una hormona que ante tal cirugía se afecta esta hormona es muy necesaria para la producción de leche así que es muy común que si nosotros realizamos una cesárea a nuestra mascota esta no pueda producir la cantidad necesaria de leche para alimentar a sus cachorros o simplemente no pueda producir leche otra desventaja que tiene el proceso de realizar una cesárea es que la madre puede llegar a rechazar a los cachorros es muy importante que tomes en cuenta estos dos puntos porque son de vital importancia para el cachorro uno es la alimentación y el otro es el calor que la madre le aporta para que éste logre sobrevivir en este parto como te comenté la madre tuvo dos cachorros ambos vivos aquí después de sacarlos de la matriz los limpian y se les estimula para que empiecen a respirar mientras estimulan a los cachorros te comento que el nombre correcto de este parto es distósico es un parto distósico y solamente debe aplicarse cuando la madre tiene problemas para expulsar al cachorro en qué momento podemos darnos cuenta si la perra es candidata para este tipo de parto hay dos puntos a los que le vamos a poner importancia el primero son las placas que realizamos en esas radiografías que nosotros hacemos a la perra viene la medida del canal de parto la cual se compara contra la medida de los cráneos de los cachorros ahí el veterinario nos puede decir si la perra es capaz de parir de manera normal si no vamos a tener que apoyarnos en esta cirugía ahora si nosotros por alguna situación no pudimos realizar dichos estudios cuando empieza el trabajo de parto y la perra tiene más de media hora pujando con contracciones muy fuertes y simplemente no logra expulsar al cachorro debemos comunicarnos con nuestro veterinario de confianza comentarle lo que está pasando y muy probable nos va a indicar que nos vayamos a la veterinaria para realizar una cesárea esto que te muestro es la incubadora donde pasan los cachorros se les provee calor y oxígeno la madre se está suturando y listo ha terminado la operación te comento que toma esta cirugía un tiempo de 10 a 15 minutos realmente es una cirugía muy muy rápida por último te comento que aunque la cirugía dura de 10 a 15 minutos a la madre le tomará de una hora a hora y media el reponerse a 100% del tema de la anestesia espero te haya gustado ver todo lo que hay detrás de una cesárea sus ventajas y desventajas te invito a suscribirte a nuestro canal dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos hasta pronto y y y y y y